Las obras de construcción del intercambiador de Príncipe Pío pusieron de manifiesto la existencia de un yacimiento paleontológico y de esas estructuras arqueológicas. El yacimiento paleontológico puso manifiesto la inmensidad de flora y fauna que existía en Madrid, en esta región, hace 15 millones de años, es decir, estamos hablando del Mioceno Medio, y se han encontrado restos de multitud de animales, entre ellos los más destacados son rinocerontes de aquella época, mastodontes, ciervos, jabalí. Lo que se hizo cuando se llevó a cabo la obra de construcción del intercambiador fue construir una instalación museográfica en la que a través de una serie de paneles y unas réplicas de cráneos se informaba a todas las personas que pasaban por allí de la existencia de ese yacimiento, en ese lugar, a través de unos paneles informativos y también con unas fotografías de un poco la evolución que ha tenido la estación. La musealización de estos restos están en el intercambiador de Príncipe Pío y se pueden visitar en cualquier momento en el horario de apertura que tiene el intercambiador. El intercambiador de Príncipe Pío